...de deuda fundamentalmente que tenemos en el corto plazo... Reunión entre intendentes y el gobernador Kicillof, habla Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. ...como para todo el periodo de gobierno, que serían aproximadamente unos 9 mil millones de dólares de vencimientos. Después se hizo un repaso de las primeras medidas que se han tomado y se los invitó a los intendentes a trabajar en conjunto. El gobernador fue muy claro y explícito, acá no hay municipios de primera ni de segunda, son los mismos los grandes municipios del conurbano que los municipios del interior. Y tampoco se van a hacer diferencias por el color del partido político que representa el intendente. Así que creo que fue una reunión muy constructiva en ese sentido. Los intendentes que tomaron la palabra también coincidieron cuáles eran las urgencias tanto de la provincia como de cada uno de sus municipios. Hubo una plena coincidencia de los temas de educación, salud, los temas productivos, algunas necesidades de financiamiento que tienen algunos municipios en particular. Así que me parece una reunión muy positiva. Es una primera reunión en donde a muchos de ellos los conocemos, los vimos por primera vez. Así que creo que sienta las bases para un trabajo a futuro muy fructífero con todos ellos. ¿Se habló del aumento de los impuestos? Sí, sí, sí. Como se tocó, digamos, tangencialmente, Axel, el gobernador, explicó cuál era el criterio del proyecto de ley que se presentó oportunamente en senadores, que era un proyecto, como lo dijimos múltiples veces, que básicamente actualizaba el impuesto a los niveles de inflación y que se le incluía a eso un criterio de progresividad, un criterio de segmentación, en donde los que menos tenían pagan un poquito menos que la inflación, los que más tienen, los propietarios de mayores propiedades pagan un poquito más, y eso en promedio hace justamente una actualización. Pero no hubo una discusión en ese sentido, esa discusión va a tener lugar en el ámbito legislativo, que es donde corresponde. ¿Hubo algún pedido por parte de los intendentes junto por el cambio? Sí, sí, sí. Hubo varios pedidos puntuales de algunas intendencias que están con algunas urgencias financieras más graves, algunos pedidos más generales de implementación de algunos planes para financiamiento de compra de equipamientos viales, etc. Cuestiones bastante puntuales, hemos tomado nota prolijamente y vamos a trabajar junto con los intendentes para poder dar una solución a esos pequeños reclamos que nos han hecho. ¿Cómo se va a instrumentar el fondo que instrumentaba Vidal, que tiene que ver para obras específicas en el municipio? Sí, como está puesto en la ley, que es una reglamentación muy clara, que se van a presentar los proyectos, se van a evaluar y después se van a ir ejecutando contra la presentación de la ejecución. ¿Quieres abrir la puerta para más reuniones? Sí, sí, sí. De hecho, tuvimos una invitación por parte del foro de intendentes de Cambiemos a que en febrero tengamos una reunión a nivel de algunos ministros para fijar una agenda con algunos temas puntuales y que nosotros, los ministros, los visitemos a ellos, nos reuniamos con ellos para seguir trabajando. Pero la verdad que es un muy buen ambiente de trabajo. Algunos de los intendentes que estuvieron hoy, estuvieron presentes la semana pasada con el fracaso de la ley impositiva. ¿Ustedes creen que tienen incidencia justamente en los legisladores para que haya voluntad o no de debatir el proyecto? Mirá, yo creo que a esta altura todos y todas quieren que se le dé una solución a este tema. Todos nos han dicho que son absolutamente conscientes y una vez que el gobernador expuso las necesidades de financiamiento para este año es que son todos conscientes de que se necesita una ley impositiva. Hay algunas diferencias de criterio, hay diferencias menores, digamos así, pero bueno, la idea ahora es trabajar toda esta semana para que tengamos una ley impositiva. Nosotros hemos nuevamente explicado cuál es el espíritu y las distintas cláusulas y artículos de nuestro proyecto, así que se va a seguir discutiendo en ese sentido. El diálogo. La semana pasada tuvieron cruces fuertes respecto de lo que había acontecido con la caída de la sesión y demás. Recuerdo que usted en aquel momento trató de irresponsable, una actitud irresponsable a los senadores por no bajar a dar cuernos en su momento. Ese tipo de diálogo, ¿se terminó de aquí en más o va a poder haber nuevas rispideces si es que siguen en la misma tesitura los senadores de Juntos por el Cambio? Mira, nosotros vamos a actuar por los canales institucionales que corresponden. Vamos a volver a presentar el proyecto con seguramente algunas modificaciones menores en donde hemos escuchado la palabra de los representantes de la oposición y en otras cuestiones vamos a seguir manteniendo nuestra postura. Estamos trabajando en finiquitar esa nueva versión, así que en breve la estaremos presentando para que sea tratada en el cuerpo legislativo que es donde corresponde. ¿Esas modificaciones se hubieran en esta reunión? Gracias. No, 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 en esta reunión no se... ¿Pero por dónde pasarían? ¿Listo Julio Barro, algo de los estidos? Gracias, chicos. No, no, no. Carlos Bianco, jefe de gabinete.